El intendente capitalino Germán Alfaro visitó la carpa del programa Pescado Popular y en la oportunidad se refirió a la importancia que significa el acuerdo de coparticipación firmado con el gobierno, sobre todo desde el punto de vista que marca una relación totalmente distinta a la que se planteaba durante la gestión Alperovich. La refinanciación es muy buena, es importante para el municipio, no tiene un impacto económico, pero para que ustedes más o menos tengan una idea, tenemos un año de gracia con la posibilidad de un año más para comenzar a pagar. Sería en cuota de 1.200.000 pesos que tendría el municipio de San Miguel de Tucumán. Pero sí, más que el impacto económico, tiene un impacto institucional, que es lo que creo yo que nosotros venimos conversando de hace bastante tiempo, el hecho de que exista una relación entre municipio, provincia, institucional, como corresponde, colaborándose, ayudándose, lo que nosotros podamos hacer desde el municipio para la provincia lo vamos a hacer. Y lo que la provincia en esta oportunidad lo pueda hacer, lo hace. Es importante y significativo porque son 12 años que tuvimos esta imposibilidad de poder refinanciar la deuda, cosa que hizo la Nación para con la provincia. Era un reclamo viejo que usted había hecho escuchar muchísimo tiempo también. Claro, era un reclamo viejo. ¿Por qué? Porque esto le da viabilidad, esto le da seriedad, esto le da previsibilidad al municipio. El no tener deuda con un ente nacional o provincial o público o privado, mejor dicho, hace de que la provincia se plante de otra forma ante determinadas situaciones, ante los organismos nacionales, ante organismos internacionales, para toma de crédito, para cualquier tipo de cosa.